Una vez más por aquí viene con una de sus reflexiones. Para todas esas personas que me escriben diciendo que por qué yo no hablo en contra de Otahola, que viste lo que Otahola hizo, habló de la manera que Otahola habló de los puertorriqueños caderos. A mí no me interesa eso. Otahola es un ser humano. Otahola se puede equivocar hoy. Otahola se puede equivocar mañana. Pasado que a mí no me va a afectar. A ti tampoco te va a afectar una equivocación de Otahola, una frase maldicha o algo que ofendió a otra persona de otras nacionalidades. Eso a ti no te va a afectar. Ustedes son unos sinvergüenzas. Estoy hablando de los cubanos que están en contra de Otahola. Ustedes son unos sinvergüenzas todos. Porque Otahola no es culpable de la miseria que está pasando tu mamá, de la miseria que está pasando tu papá, de la necesidad que están pasando tus hijos que dejaste atrás en Cuba. Otahola no es culpable de eso. Otahola no es culpable de que tú te hayas ido de Cuba. Otahola no es culpable de estos muchachos que se están muriendo en el río Bravo para cruzar para ir para los Estados Unidos. Otahola no es culpable de nada de eso. Ustedes bien saben quiénes son los culpables. Y muchos de ustedes se quedan callados y se meten la lengua en el culo cuando tienen que ir para Cuba. Porque se quedan callados alante de sus opresores. Pero no. Llegan aquí y le hacen un videíto a Otahola. El que Otahola es el que diría a los cubanos. No seas descarado, no seas sinvergüenza. Y no te lleve valor. Y dile al mundo quién es el culpable de tu necesidad y de tu miseria y que tú estés separado de tu familia. El día que una frase o el día de que una equivocación de Otahola me afecte mi salario, me afecte mi trabajo, le afecte la vida a mi mamá en Cuba, a mis hermanos. Ese día yo me pongo en contra de Otahola. Pero mientras, mi deber es estar en contra de la dictadura. Y es lo que voy a hacer y es lo que voy a seguir haciendo hasta que esa dictadura caiga. Otahola tiene su opinión. Y esa es su opinión. Otahola no es mi voz. Otahola no habla por mí. Otahola no habla por los cubanos. Los cubanos todos tienen voz, a no ser el que sea mudo. O sea, tú si tú piensas que él habla por ti. Pero tú sabes bien quién es tu represor. Y tú sabes bien quién es el culpable de la separación tuya de tu familia y de la miseria del pueblo cubano. A ese es el que tú tienes que dirigirle tu odio. A ese es el que tú tienes que hacerle todos los días un video en YouTube, un video en TikTok, un video en Instagram. Porque esos son los que tienen a ti pasando hambre, miseria y necesidad. Reflexiones de Denny. Otahola a ti no te afecta. Ni te va a afectar. Ni va a afectar a los cubanos. El día que un cubano deje de entrar por la frontera por culpa Otahola ese día yo voy a ir contra Otahola. Otahola puede hablar todo lo que quiera. Esa es su opinión. Búscate la tuya. Bye.